El comportamiento de la economía durante el segundo semestre del año ha sido favorable. La actividad ha mejorado respecto a las incertidumbres asociadas a las restricciones sobrevenidas por la pandemia. Cierto es que la elaboración de estos presupuestos ha venido marcada por una inflación desbocada, por la subida de los tipos de interés y una crisis energética que tiene su efecto en el PIB de la ciudad respecto de sus ingresos. Yendo a datos concretos, los ingresos corrientes sufren un incremento del 4,5%. La compensación del Ipsi por parte del Estado, que viene recogida en la Ley 53-2022, tendrá un incremento de casi 6 millones de euros. Los ingresos de capital también se incrementan en más de dos puntos por la introducción de partidas para la mejora de instalaciones públicas. Como son el comedor social y albergue social, también la residencia de África o un nuevo centro de menores. Los gastos corrientes se reducen por encima de los 3,5 puntos. Sí tienen que ver, como decía antes, con las menores transferencias que recibiremos por los fondos COVID y también por los fondos del MRR y del Next Generation. Se mantienen los compromisos de gasto y se destinan otras partidas liberadas de la COVID a políticas sociales. Se pone en marcha el plan corresponsables para ayudar en el servicio de ayuda a domicilio, para familias monoparentales, para víctimas de violencia contra la mujer, menores discapacitados o familias con cargas derivadas del cuidado de familiares. La partida para la gratuidad de los libros de texto se incrementa en 200.000 euros. El documento también incorpora la gestión directa del servicio de autobuses urbanos, un aumento para las brigadas verdes, así como un incremento en el nuevo contrato del servicio de limpieza viaria que tiene que salir a licitación. Y se incrementa al mismo en 2 millones de euros. Los gastos de capital decrecen un 2,28% porque descienden las transferencias de capital a las sociedades municipales. Y en cuanto a inversiones, destacan la partida de un millón y medio de euros para el plan de barriadas, otro millón y medio para la ampliación y reforma de los cementerios, tres millones y medio para la restauración del parque de Santa Catalina, cuatro millones en recursos de limpieza o los dos millones para el parque tecnológico. La consejera ha querido apelar a la responsabilidad de los grupos políticos haciendo una reflexión acerca de las consecuencias que tendría la no aprobación de estos presupuestos. Por ejemplo, eliminar la inversión prevista de los fondos de recuperación, reducir el capítulo de ingresos o también no poder asumir la municipalización del servicio de autobuses ni las subvenciones nominativas.